Misa, que estamos en cuarentena, no salgan de sus casas Aquí los vecinos solidarios compartiendo el papel cular vía aérea Esto es Aiglas Valladolid Venga, saluda arriba y abajo para sentir Venga, consíguenos algo por ahí que no te... ¡Me odio, es la primera vez en una ca... ¡Me cuero! Vale, que me cago quemando Y sacame fotos ¡Qué pelotuda que soy! ¡Buenas! 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 ¡Buenas!